Este jueves no se pierdan Teleberry, estaremos con Paco y con José María Carrillo... ...no se lo pierdan, porque vamos a estar buscando gurumelos... ...y nos van a estar contando unas pocas cosas que hay del gurumelo... ...no se lo pierdan, este jueves Teleberry... ...el gurumelo, qué rico está el gurumelo, mira Andrés, mira, 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 mira... ...aquí tiene que haber uno, aquí tiene que haber uno, míralo, mira, mira Andrés... ...el gurumelo, no se lo pierdan, este jueves Teleberry...